¡Garen! ¡Garen! Feliz Navidad hijos de la maraca, espero se hayan partado bien para el clés de ropa de marca, Gucci y su primo Luis Butón, no sé, yo nombro marcas para llamar la atención, se me olvidó de que Chucha iba a la canción, así, de putas, de barcos y mucho alcohol, pocos lo han logrado y de uno es el que te voy a hablar yo, este es el rap de Fernan Flo. ¿Qué Chucha estoy diciendo? Bambi chúpame la duca, ando medio weón DIY, pescame te pago lucas, R.A.P. ahora la weá, es en inglés, suck my dick, then you very much conche tu madre. If you want to be happy, don't feel sad, el conocimiento is power, no voy tan mal, mi Play 2 se sobrecalentó, le cinta watercooling de inmediato, no soportó la función de Broly con Krillin en fase 4. Son Goku, Goten, Krillin, Jan, Chosumaki, Naruto, Tazel, Rasengan, Sasuke, el Chidori y también el Sharingan, aquí solo falta el día, perdonen Kamehameha, pero voy a parar, ya me empecé a cansar, mentira, perdón por mentirles de esa amarela, como si fuera Steve. Me hago una casita de tierra, o en el agua, o en una cueva, o hecha de madera, o che tu madre me vino a huelear una polilla, medio hambre weón, me hago un pan con mantequilla, telepisa culiao, dame mis otros rolls. No hay que quede con hambre, mejor compro el Papa John's, esta weá de canción no tiene ni un puto sentido, no sea weón, no ande deprimido, hay muchos peces en el mar. ¿Y pa' qué chuncha? Me quiero culiar un pez. Espérate, es alguien subidón weón, ¿sí? Sí weón, espérate. Ah, con chido un mare. Me tengo que inventar más letra, esta base culiada es eterna. Ay, quiero un pan con paté, pero que sea de ternera, tiene que ser marca P.F. o no como ni una mierda, si es que no teníame uno con queso crema, o sabéis qué, mejor vayamos a comer una tienda. Y de paso, vamos, alfa la vela, a retirar mi Xbox como Carlos Castañeda. Y que obvio, compré con la tarjeta de piñera, ¿se acuerdan de esa weá? Pasó como en junio, tenía que arrimar una weá con desayuno, y por cierto, es esencial, es la primera comida del día.